Hola chicos, bienvenidos al canal de mi QPLC Y estamos aquí para empezar el juego que se llama Deliberance Es un juego que a lo mejor no conocéis tanto Pero yo he visto que tiene muy buenas críticas Por lo tanto vamos a empezar este juego Que me parece un juego aconsejable y recomendable para este canal Por lo tanto vamos a ver primero que tiene en opciones Vale, calidad la tenemos a tope Fuego, sensibilidad en los ejes Uff, el Motion Blur, bueno Si veo que el Motion Blur falla vamos a los controles Pausar escape, muy bien Moverse WSD, perfecto Space Altar y Crouch Control, vale, Sprint, vale, perfecto Mapa Tabulador, muy bien Reload, Reload R, R y Flashlight que será la linterna, la F Vale, interactuar con el ratón Vale Vamos a ello El juego yo no sé básicamente de qué trata Estoy como vosotros Por lo tanto vamos a descubrir la historia juntos Y ver en qué consiste este juego Voy a bajar el micro para que me podáis, ¿sabes? Podáis escuchar mejor Bueno, mi corte de pelo ya no me va a tocar tanto el pelo Eso es bueno Y dicho esto, vamos a empezar a jugar, ¿vale? Espero que haya subtítulos O... Creo que el juego está en inglés Lo dicho, mi inglés es bastante Intentaré traducir Bueno, empezamos ya directamente, ¿no? Por lo que vemos Vale Parece que tiene textura el suelo Voy a dar la linterna aquí Vale Recargar R batería, ¿vale? Algo más Vamos a cambiar la cosita Y esto será la... Un clip Vale, hemos pillado un clip Vale Notas Espera, espera Es que no veo hasta Si el alumno para de moverse Bueno, vamos a ver Estoy asustado Y no sé si voy a salir de aquí vivo Eh... Su nombre es Walter Y siempre me está mirando O siempre me está observando No sé Sé dónde está la llave Pero no la puedo coger Pero... No, pero puede ser una trampa Perdón Entonces creo que... Eh... Miré el mapa Y si tú encuentras esto Dile a mi familia Que... Eh... La quiero, ¿vale? Eso es... Supuestamente es alguien que se quedó Igual que nosotros aquí En este sitio Creo que la iluminación No sé si se puede subir un poco Porque está muy... No, creo que es la que te dan De serie Vale, por lo tanto Vamos a manipular esto con La ganzúa ¿Dónde estás tú? You pagarás Vale, ¿qué pagaré? Vale, capítulos de 15 minutos Recordad, ¿vale? Es un juego... Vale, perfecto Vale, no sé si tengo que seguir estas flechas Pero vamos a investigar un poquito Que por aquí detrás Voy a intentar ahorrar Todo... Uf... Voy a intentar ahorrar todo lo posible de baterías Vale ¿Puedo manipular? Vale Aquí tenemos la radio Que nos perturba Nos perturba demasiado Creo que va a ser Tipo laberinto Un cajón se abre Vale, se cansa El hombre se cansa Vale Es una mezcla de spooky Aquí En el tema de cansarse Y... Eh... Puedo manipular Bueno Pero para que quiera abrir Vale Vale No sé si es una pérdida de tiempo El abrir de todos los cajones Pero bueno Lo intentamos Vale No hay nada Y ha gastado una rayita de batería Cosa que no me gusta nada Bueno No, no Es que tengo que abrir todo No Paso, 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 paso Paso Pero... Pero paso mucho Vale He venido por ahí O sea He hecho una vuelta Para allá Vale Pues ahora tengo que ir para allá Vale Pagarás Estamos en el mismo sitio Donde hemos empezado Correcto Vale Esto me indica Que solo hay un camino posible Vamos a ir andando Vale Find the map No me deja evidentemente Todavía el tabulador ¿Veis? Estoy apretando y no Vale Una barricada Que no nos deja pasar Creo que necesito También encontrar Urgentemente Baterías Baterías Por... Se escucha este lado, ¿no? Parece O detrás No me fío de las flechas No me... No me llama mucho la atención Por lo tanto Vamos a volver Vale Vamos a ir para allá No puedo cogerlo, ¿no? Interactuar ni nada Vale Pasen Estoy aquí, hombre Creo que debería Habría al revés Vale Nada, nada De nada Vale Pues sí que va a resultar Que es efectivo El... Vale Y como lo cojo Narices Pero ¿Quieres cogerla? ¿Qué narices será eso? Un poco Tensete Sí La verdad es que sí Encuentra el mapa Vamos a ver Si encontramos el mapa El dichoso mapa Creo que me estoy quedando sin luz No me gusta nada Vale Y comentaros también Mientras estoy recuperando Un poco de aliento Vale Creo que suele recargar Vale Recarga automáticamente O sea Apretar si ya lo hace Rápido Vale Vamos a descansar Pues yo creo que A ver Me dice la pena Por si en alguna hubiera Justo en la que Vale Perfecto Vale Vamos a comprobar Si hay alguna más O sea Que tengo que Mirar No me gusta nada Esa voz Vale Nada Pues vamos a hacer Un poco de Por aquí Por aquí Quiero que ha venido Vale Vamos a ver Si lo conseguimos No te canses No te canses Que depende tu vida De ello Creo que he venido Por allí Vale Vamos por aquí Vale Descansa Vamos a Racionalizar Vale Vale Creo que he conseguido Un logro Perfecto Nada de interesante No Por aquí A ver Me resulta curioso Porque no puedo ver Welcome Aquí es donde estaba Yo Puede ser Ah Presa 0 y 9 Para cambiar las cámaras Hostia Un espejo La 3 La 4 No hay nada Interesante No Uff Si Si Que interesante Si Una Silla de torturas 5 No parece que haya nada 6 Por aquí Creo que he venido Si Una salida Vamos a una salida Ahí La 7 La 8 Una puerta doble Que puede llevar A algo interesante Vale Y los baños Los baños Que siempre me transmiten Mal rollo Vale Fuera Que no dice Ah vale Puedo inclinarme también La cabeza Vale He visto Como lo he hecho Vale Perfecto Vale Vamos Por aquí va Se ha roto la bombilla Por lo menos Encontrar el mapa Quiero En este capítulo Sería algo Bastante bueno Vale A una puerta Que mal rollo Me transmite Esta sala De verdad Otra puerta Ahí Vamos a investigar Un poquito A saco Vale No hay ninguna batería De verdad Se dan tan pocas baterías Bueno Bueno pues Vamos a ver He visto algo Ah vale La luz Vale No puedo interactuar Tampoco con los libros Malas pinas Chicos No entiendo No entiendo eso No lo consigo Asimilar A ver Vale Una puerta Va por aquí Va por aquí Tenemos el mapa Vale Vamos a apagar la linterna Generador Para encender la luz La morgue Hay una morgue Duchas Un altar Que es lo que hemos visto Que mal rollo Transmite esa voz De verdad Es algo Joder De verdad Lo he bloqueado antes Vale Recargamos batería Algo brown Salto Saucum Subtitl Salto 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 Vamos a intentarlo otra vez La segunda parte lo dejamos por aquí Esta ha sido la primera parte Tenemos que evitar que ese loco nos pille Y nada chicos Nos vemos en la segunda parte Y espero que os guste Un saludo y hasta la próxima